Vale, y claro, esto está dentro como un poco de los tratamientos intensivos, de las terapias intensivas, de muchas horas de tratamientos. ¿Hay algún inconveniente económico para el paciente, para la familia? O sea, dado el caso tú que hayas vivido en algún momento en el que se le comunique al paciente, pues esto es así, la evidencia nos dice que son tratamientos de muchas horas, muchos días. ¿Esto ocurre? ¿Hay algún inconveniente con estos tratamientos intensivos? Evidentemente, el tema económico es una parte que nos limita muchísimo en cuanto al tratamiento. Es una parte que nosotros personalmente, bueno, yo personalmente no tengo acceso a meterme en ello como tal, pero sí que es verdad que al estar haciendo este tipo de terapias en clínicas privadas, que al final la gestión de las mismas tiene bastante que ver a nivel económico, pues al final son muchas horas. Esas muchas horas requieren de muchos profesionales. Si además son clínicas como las que están, como vamos, como Neuron, por ejemplo, en las que tenemos distintos tipos de robótica y tal, para fomentar todavía más ese aprendizaje, al final nos quedamos con eso. Son terapias que al final suponen un agravio económico muy grande y hay pacientes que evidentemente dicen eso, dicen, yo ahora mismo no puedo venir aquí todos los días cuatro horas o tres horas a estar tratándome porque no puedo económicamente. Entonces, esa parte es un factor que nos está limitando y es un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de la aplicación de todas estas terapias. soluciones, pues intentar educación a la familia, para seguir trabajo en casa, un poco fomentar ese intensivo fuera de la terapia y aplicada a las actividades de la vida diaria, pero al final la parte económica es un tema que nos va a limitar en gran parte ahora mismo. Vale. Te quería preguntar un tema controvertido ahora que se está utilizando mucho la estimulación transcranial y demás. ¿Tú piensas que nos estamos adelantando al momento perfecto o piensas que se está llevando bien con el tema este de la investigación y que muchas personas pues están deseando ya tenerlo en sus clínicas para poder empezar a utilizarlo con los pacientes? Sí, a ver, yo creo que al final son técnicas que requieren de la supervisión de un profesional médico. Ahora mismo no estamos capacitados para responder, me voy al extremo, ante una terapia magnética transcranial, ante un ataque epiléptico. No estamos capacitados como fisioterapeutas para atenderlo y es una situación que puede pasar y que se nos puede dar. Los riesgos con la corriente transcranial, la TCS, son mucho menores y ahí es donde está apareciendo un poco más el papel de la fisioterapia. Yo creo que hay que tener cautela. Yo creo que estamos siguiendo, no es una técnica que se está aplicando en gran cantidad, así como primera línea en ninguna clínica específica, pero sí que creo que hay que tener cuanto menos pies de plomo a ir andando con cuidado con respecto a la utilización de estas técnicas siempre bajo la supervisión de un médico porque si no lo que hacemos es llegar al paciente y decir, bueno, pues este paciente para favorecer aprendizaje le coloco la TDCS, que es más sencillita que la magnética, y me pongo a trabajar cuando en verdad necesitamos que ese paciente haya pasado pruebas antes y que nos den el ok para poder trabajar con ello. Vale. Y otras técnicas que también están muchas veces en tela de juicio son las técnicas o las terapias de boita. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo personalmente, bueno, en población adulta hay bastante evidencia, o yo sé que hay bastante evidencia, por lo menos, de que no son efectivas directamente, de que hay multitud de terapias que estamos teniendo y que tenemos muchísima más efectividad, con lo cual yo creo que estos conceptos antiguos de neurodesarrollo, sobre todo especialmente boita, yo creo que debemos que, basado en los reflejos y tal, debemos ir abandonándolos porque al final la base neurofisiológica o en la que sustentan no casa con las bases de la neurociencia actuales, eso en el tratamiento con adultos, perdón, el tratamiento con niños, pues directamente te digo que no tengo experiencia, no he buscado sobre el tema, me consta que hay alguna compañera que lo ha utilizado. Yo personalmente, por lo que he estado leyendo así de pasada, no creo que sea la mejor herramienta para utilizar en la fisioterapia pediátrica, en neurológica, yo creo que igual, tenemos otro tipo de técnicas que nos van a dar mejores resultados, pero lo que sí está claro es que a nivel de fisioterapia o de rehabilitación neurológica en adultos, es un concepto que debemos abandonar desde ya. Vale, ahora ya pues cambiando un poquito a la situación actual, te quería preguntar, pues, ¿qué tal ha sido la situación de la COVID-19 en el sector de la fisioterapia? Pues, ¿cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis gestionado vosotros en vuestra clínica, desde que empezó hasta la fecha? Bueno, nosotros como clínica, cuando empezó, pues esto, todo el tema del COVID y tal, que fue ya, pues eso, a finales de febrero, principios de marzo, ya cuando se veía bastante candente, sí que se vio que empezó a haber una disminución bastante marcada del flujo de pacientes, que ya se veía que, pues eso, había cierto miedo entre la población, nosotros tampoco disponíamos de los servicios necesarios, cerramos, pues creo que la semana de antes del estado de alarma, o más o menos, no recuerdo muy bien, y luego, en cuanto pudimos empezar a trabajar de ganar segura y con muchísima cautela, empezamos otra vez a trabajar por eso. Al principio, estábamos con tres, cuatro pacientes al día la primera semana, igual te puedo decir, en abril, a finales de abril ya, tres, cuatro pacientes al día, desinfectando, que eso, pues eso, lo seguimos haciendo actualmente, pero desinfectando todo el rato, dejando mucho tiempo entre paciente y paciente, tampoco la gente quería exponerse, estamos hablando de finales de abril, principios de mayo, la gente no salía de casa todavía, y también había un poco como de reticencia de nosotros mismos por ir a trabajar, que cuando estábamos, yo me acuerdo al principio, estábamos trabajando una terapeuta ocupacional, y yo, estábamos una casada y yo nada más, trabajando ahí en Neuron, y había como cierta reticencia de, bueno, pues vamos a intentar mantener todo el espacio que tal, intentar mantenerlo lo más lejos posible, y ahora actualmente ya nos hemos adaptado bastante a esta situación, hemos entrado en plantilla al resto de compañeros, la situación ha cambiado drásticamente, pese a que la rehabilitación neurológica que hacemos nosotros en nuestro centro, por ejemplo, dista muchísimo de otro tipo de fisioterapia, como la traumatológica de mutuas y tal, en el que los pacientes están mucho más juntos, comparten mucho mayor material, nosotros tenemos una hora por paciente, tenemos una distribución de salas bastante amplia, que nos permite también trabajar bastante cómodos con respecto a este tema, pero sí que ha supuesto un cambio en cuanto a la organización de pacientes por hora, por ejemplo, que pacientes por sala también, tenemos un límite por cada zona, y al final, pues claro, es un cambio sobre todo de eso, de intentar ganar mucho espacio, y de no juntar muchos pacientes, ahora hemos abierto una nueva clínica, pues nos viene fenomenal, porque podemos distribuirlos todavía más, pero llegaba un punto en el que, claro, tenemos una limitación de espacio físico, y a partir de ahí tenemos que seguir trabajando, yo personalmente, a mí en las terapias como tal, no me ha influido en gran medida, porque al final pues te organizas, te buscas tú, más o menos tu sesión, cómo la vas a hacer, dónde la vas a hacer, desinfectas, todo lo que puedas, tal, y vuelves con el siguiente, o sea que tampoco, yo creo que en el aspecto de la fisioterapia neurológica, no ha afectado en tanta medida, ya una vez pasado todo el periodo de confinamiento y tal, sobre todo por eso, porque los tratamientos individuales y tal, nos favorecen mucho, otra cosa sería el tratamiento, tratamientos grupales, que se hacen en otro tipo de centros, en los que ya hay, yo personalmente no sé cómo nos ha afectado, pero yo creo que también nos induce un poquito al cambio, que también es lo bueno que podríamos sacar de todo este periodo de la fisioterapia. Sí, es una siguiente pregunta que te quería comentar, que si tú piensas que realmente pues esta situación ha llegado a cambiar la fisioterapia, o sea, si realmente estamos hablando, porque hay ya gente que habla pues de una nueva fisioterapia, de una fisioterapia post-COVID, o bueno, en era COVID, que pues ha inducido un poco más esa autoeficacia de los pacientes, esas terapias a través de los ordenadores, todo esto, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que ha sido una ventana que nosotros yo creo que hemos aprovechado bastante, bastante bien. al final lo que te ganas con la telerehabilitación, con esta rehabilitación por ordenador o tal, es fomentar muchísimo esa autoeficacia del paciente, con lo cual yo creo que al final a nosotros nos ha venido bien en ese aspecto, y de hecho las revisiones, así nos lo indican, todas las revisiones que vemos de telerehabilitación nos mostran resultados comparables a la rehabilitación convencional en el centro de fisioterapia, con lo cual lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar todo este tirón, aprovechar toda esta evidencia para generar ahora el cambio y sacar a los pacientes de estar todo el día en la clínica y igual no es necesario. Igual al final lo que hacemos generando pautas de telerehabilitación manual todos los días, por ejemplo, es no solo una mayor dependencia para con el fisioterapeuta, sino incluso generar efectos adversos con la telerehabilitación manual, si es que al final tenemos que hacer una correcta pauta y distribuirla en días. Si esos días nos vienen marcados por la propia gestión del centro, estamos yendo en contra de la rehabilitación del paciente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ojalá sea esto un momento en el que sepamos coger un poco la ola y sepamos un poco reconducir cómo llevarlo. Vale, te quería preguntar cómo ves tú lo que es el mercado laboral de la fisioterapia actualmente en España. Hay mucha gente que ha terminado la carrera y que se ha encontrado situaciones que a lo mejor durante los cuatro años no se había imaginado y te quería preguntar un poco cómo lo ves y cómo ves lo que es el tipo de trabajos, de contratos, la valoración social que se ofrece y que se ve. Vale, pues a ver, yo creo que con respecto a este tema todavía tenemos bastante que trabajar con respecto al mercado laboral. Lo sé yo por propia experiencia de que estuve poco tiempo en el paro antes de entrar en Neuron y lo sé también por propios compañeros que actualmente o te piden muchos años de experiencia o te piden tener osteopatía, pilates, tal, o errar a la clínica que te dice que teniendo cualquier otro tipo de formación en fisioterapia que adelante que trabajes con ellos y además qué tipo de clínicas porque muchas veces la oferta de este tipo de clínicas es o trabajando de autónomo o trabajando en mutuas y de autónomo o trabajando incluso pues eso en unas condiciones que al final son pacientes de clínica privada que viene a un masaje y que necesitamos fidelizar para que pueda venir la semana siguiente y al final eso va a encontrar de toda la evidencia y de todo lo que estamos abogando por la fisioterapia y lo que estamos luchando por la fisioterapia por lo cual yo creo que es un tema bastante bastante candente que al final ahí sí que tenemos que empezar a meter mano en todo este aspecto del mercado laboral vale y qué te parece la figura del fisioterapeuta empresario pues ahora mismo hay muchas clínicas privadas muchas figuras de fisioterapeuta que se considera pues empresario qué te parece esto tú animas a la gente a montar su propia empresa o cómo lo ves yo creo que también es un tema complicado yo creo que si de verdad nos interesa y de verdad queremos meternos en el mundo de crear una empresa como tal de fisioterapia que con respecto al cambio de este mercado laboral puede venirnos fenomenal de hecho adelante yo animo a la gente por supuesto pero tenemos que tener una formación muy muy buena detrás porque si no al final en lo que llegamos o a lo que llegamos es a vender fisioterapia al por menor en vender fisioterapia a sesiones a 20 euros o en vender 10 sesiones de fisio por X haciendo rebajas y tal y al final no es eso lo que estamos abogando por nosotros estamos vendiendo en este caso salud y lo que no podemos hacer es devaluar nuestro tratamiento hacia hacia este tipo de ofertas y hacia este tipo de demandas hacia este tipo de mercado laboral que cada vez por desgracia cuando la mayoría de centros que van hacia hacia el mercado laboral al final acaban ahondando en esto con lo cual yo creo que hacer un cambio en todo este mercado yo creo que sería sería muy muy conveniente para nosotros y yo creo que nos vendría fenomenal para la fisioterapia y para el abordaje de los pacientes aumentando pues la autoeficacia todo este tipo de cosas que venimos hablando todo este rato con evidencia tal vale y ahora cambiando ya un tema que puede ser más polémico que es pues el tema del intrusismo laboral que te parece que pues eso pidan perfiles de fisioterapeutas con osteopatía con cursos de quiropraxia que te parece pues la figura de ese pseudo fisioterapeuta en España pues sí a ver es un tema es un tema candente al final meternos en pedir formaciones que se alejan de la fisioterapia para los fisioterapeutas que se alejan de la evidencia y que se alejan de todo esto hacia lo que estamos abogando y por lo que estamos luchando constantemente pues pierde todo el sentido al final es un tema que yo creo que tenemos que luchar contra él pero desde el propio colegio es que es bastante complicado hasta qué punto es intrusismo hasta qué punto no tenemos osteópatas tenemos fisioterapeutas osteópatas tenemos expertos en quiromasaje tenemos fisioterapia yendo a cursos de esos expertos en quiromasaje tenemos multitud de de tipos de tratamiento de reiki flores de back que al final se meten en el tratamiento del paciente con dolor sobre todo en el tratamiento del paciente neurológico pues tienen todavía más delito jugar con las expectativas y las creencias de todos esos familiares y al final es algo contra lo que tenemos que luchar a distro y siniestro es algo que no puede tener cabida dentro de la fisioterapia y es algo que yo creo que tenemos que partir muy bien la base entre lo que es fisioterapia y lo que no es fisioterapia y todo este tipo de técnicas de osteopatía reiki tal pseudociencias al final que ya el año pasado la miopatía que también ya el año pasado desde el propio gobierno se intentó alejar de la salud yo creo que tenemos que alejarlas del concepto de fisioterapia que tenemos porque la fisioterapia sí que es una profesión sanitaria que está regulada todo lo que viene por detrás y que llamamos o denominamos pseudociencia se tiene que alejar y no se debe ofertar al público general porque si no al final lo que acabamos cayendo es en cronificación de pacientes en generación de falsas expectativas o de falsas creencias y luego por supuesto los problemas económicos que se puedan desenvolver de ello que los pasamos incluso por alto porque tenemos problemas muchísimo más graves de cronificación de dolores o de te quito la medicación porque no sé qué cuando no tenemos capacidad para ello con lo cual yo creo que es un tema bastante interesante y que tenemos que tener bastante controlado yo creo que desde el colegio me consta que se está luchando por ello pero que se debería luchar incluso un poquito más por intentar separarnos de todo este tipo de pseudociencias vale y te quería preguntar cuál es tu opinión sobre el tema de las especialidades tú consideras que deberían de existir en el ámbito de la fisioterapia se deberían de regular especialidades como tal o de momento podemos tirar con la figura del fisioterapeuta que se especializa a través de cursos o de másters pero que también pues trata un poquito de todo tú qué opinas yo creo que sin duda deberíamos empezar a especializarnos en el tiempo de fisioterapia que vamos a trabajar es decir si yo voy a ver como es por ejemplo en mi caso si yo voy a ver pacientes neurológicos lo que no tiene sentido es que yo en los cuatro años de carrera en un grado que a mí me ha parecido fantástico haya tenido solo una asignatura de fisioterapia neurológica no tiene sentido entonces igual que eso igual que en fisioterapia orientada hacia el suelo pélvico o en fisioterapia traumatológica o tenemos muchas ramas que están muy especializadas y cada una de ellas tiene su mayor o menor especialización y en la que tenemos que estar formados si dejamos directamente que los que vienen detrás que toda esta promoción de fisioterapeutas salga al mercado laboral sin tener una correcta especialización lo que ocurre es que nos encontramos con multitud de cursos multitud de masters en los que no sabemos dónde meternos cuál va a ser bueno cuál no cuál me va a ir bien cuál no y yo precisamente abogando por el mundo de la fisión neurológica tú sales al mercado y lo que hay es Bobat Bobat y alguna otra terapia del neurodesarrollo que salga por ahí y hay muy poquito que al final te te vaya abogando por por la evidencia científica está el máster de la Rijón Carlos está el máster en en la UNED creo no estoy muy seguro no en la europea me parece que al final siguen incluyendo en gran medida todos estos conceptos de neurodesarrollo antiguos entonces tenemos que conseguir desmarcarnos de eso irnos hacia una fisterapia neurológica con evidencia que no tenemos o tenemos muy muy poco como tal dando docencia en los centros universitarios sobre ello con lo cual pues la generación de cursos o másters que abogen por este nuevo modelo que es hacia donde nos está guiando ahora mismo la ciencia yo creo es fundamental fundamental pues sí y te quería preguntar pues qué le dirías tú a una persona que acaba de terminar ahora la carrera el grado y que bueno pues que te hubiese gustado a ti que te lo dijesen o algún consejo que tú puedas decir a una persona que pues que acaba de terminar el grado pues lo primero que sea crítico con todo que que juzgue y que no se crea nada hasta que no lo compruebe científicamente y y sobre todo el no buscar tener unas buenas manos o el no buscar tener unas buenas técnicas sino tener un buen razonamiento al final el razonamiento clínico es lo que nos va a dar que el tratamiento del paciente sea bueno ni buscamos tener buenas manos ni buscamos generar cambios en el paciente no 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 lo que estamos buscando es cambios funcionales en el paciente para ello necesitamos ejercer un buen razonamiento y a partir de ahí un buen tratamiento y para ello por supuesto una correcta evaluación que también tenemos que estar muy 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 formados en ello en la trauma estamos bastante formados o por lo menos con la base que yo salí de trauma desde desde la salle salí bastante bastante informado pero que en la neuro por ejemplo anchas castilla o sea hay multitud de artículos hay multitud de evidencia pero que no nos la muestran como tal con lo cual yo diría que eso ser crítico y meter mucho la parte de razonamiento clínico pues nos quedamos con tus consejos y nada para terminar de preguntarte pues cuáles son tus redes sociales si nos puedes dejar algún contacto para que pues cualquier persona pueda contactar contigo vale pues en twitter soy alfre barra baja lerin y luego en instagram bueno en instagram no lo dedico a la parte de fisioterapia en twitter doy un poco más la chapa con la fisio pero en insta pues soy alfre barra baja lerin 8 incluso si queréis mandarme un correo pues podéis mandarme un correo alfre barra baja lerin arroba hotmail.com y ahí yo os contesto en la medida que pueda a lo que a lo que sea vale muy bien pues nada te dejaremos todos los contactos abajo en la descripción y nada agradecerte desde el canal pues eso tu colaboración hemos aprendido muchísimo ha sido super interesante y nada estás invitado cuando quieras Alfredo pues nada muchísimas gracias espero que bueno pues haber servido un poquito por esto por un poquito divulgar ciencia divulgar fisioterapia que al final es lo que buscamos con el canal y que nada pues muchísimas gracias por invitarme y encantado cuando sea de hacer una segunda parte o para lo que haga falta eso es muy bien pues muchísimas gracias Alfredo hasta luego nada a ti hasta luego si has llegado hasta aquí no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal me puedes seguir en todas mis redes sociales en instagram el fisio de youtube en twitter arroba arranz barra baja jiménez o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico fisio cristian97 arroba jamiel punto com espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino te deseo lo mejor un abrazo